Libertad Interior, el canal de la vida mundial. Es la segunda vez que me invitan, yo pensé que ya no me iban a volver a invitar, no sé, yo creo que por ahí alguien abogó por mí, y aquí estoy otra vez, y pues muchas gracias, me da mucho gusto ver unas caras nuevas que ya salieron y andan aquí de visita, bienvenido, felicidades, y otros nuevos, y otros no tan nuevos, otros medios usados, y bueno. Pues a mí, para mí es un placer estar aquí con ustedes compartiendo el tema de dependencia y codependencia, y cuando me dice el padrino Mario Tunales, pues con ese tema, madrina, le digo, ¿por qué con ese tema? ¿Y yo qué voy a decir de dependencias? Si yo no sé qué es eso. No, pues cómo no recordar, cómo no recordar mis dependencias. Antes que nada, yo siempre hago la recomendación, siempre hago la recomendación, porque además quiero platicarte que cuando yo te hago una recomendación a ti es como que yo hacérmela a mí, cuando yo te hablo a ti es como hablándome a mí, yo trabajo contigo y trabajo conmigo, entonces, para mí es importante recordarme y recordarte que no creas nada de lo que yo te diga, que te lo cuestiones conforme a tu vida, que tú lo cuestiones, que la información la integres cuando tú la comprendas, o que ahora sí que al cuestionarla, vayas viendo de qué manera tú la puedas integrar a tu vida, lo que te sirva y lo que no deséchalo, que me escuches, que de primera instancia que no creas nada, si me crees, no me escuchaste, y si no me crees, tampoco me escuchaste. ¿Y por qué me gusta recordarme esto? Porque, porque me gusta, me gusta, me dejaron ese, como que esa enseñanza, ese legado, mis maestros, de hablar de mí, de mi caso personal, este, luego me dicen, es que como psicóloga, yo pensé que tú ibas a desglosarme el tema de dependencia o de codependencia, no, si quieres saber qué es la dependencia y la codependencia, hay muchos libros y ya está en Google, lo encuentras, porque para teorías, no, bueno, San Wikipedia y todas esas, ahí ya te lo dicen, no, a mí me gusta venir a hablar de mí, de mi caso muy personal, cómo lo estoy viviendo yo, como, como persona enferma emocional, como una persona que, que día a día tiene un, un trabajo previo, un proceso, de cómo yo voy llevando mi, mi día a día y lo voy creando día a día, yo tengo días grandiosos, grandiosos a toda madre, pero pues también este, también otros días no tanto, y, y yo los creo día con día, no, y para mí ahorita es grato recordar justamente esa dependencia, esa dependencia que, cómo nació, cómo nació de mí, cómo, cómo nació en mí, primero fue una dependencia, dependencia a, me dicen las dependencias, yo no creo que hayan las dependencias, yo en mi caminar he comprendido que es una, una sola dependencia, por más que yo he buscado en mi historia, al que me ha aventado un clavado en mi vida, me doy cuenta cómo la dependencia más cabrona que tengo y la que más sé que me ha roto la madre, la que en algún momento me llevó a tener contacto con el alcohol y hacer cosas de las que me arrepiento. Compañero, yo no tengo un fondo alcohólico, pero no porque sea buena, sino por, por pinche miedosa, no, porque, porque cuando yo empecé a beber, este, que fue cuando ya no tuve a mis hijos conmigo por ahí de los 20 años, 21, por ahí así, que yo, que yo empiezo a tener contacto con el alcohol, me di cuenta cómo, cómo yo era una persona completamente diferente a como cuando no bebía, por eso es que dije, no, tengo un padre alcohólico, una madre alcohólica, hoy te puedo decir por la gracia de Dios, para mí eso fue un martirio, un martirio en mi infancia, fue como lo peor, pero hoy te puedo decir que gracias a eso, yo no soy alcohólica, tuve contacto con la droga, sí también, y también fue por miedosa, porque la madre, de verdad, literal, fue una anestesiadera, así de que con el dolor más profundo, después de llevar siete meses sin saber de mis hijos, sin ver a mis hijos, sin, sin saber ni siquiera la más mínima noticia de ellos, y según que me decía, lo vimos caminando de su madrastra, híjole, para mí fue bien, bien cabrón, y tener, tener contacto la primera vez con, con la droga, fue para mí como decir, ay la madre, el cielo, la tierra, ¿no? Y justamente por eso, me causó miedo al otro día, la culpa, me causó miedo, y ya no le continué por ahí, pero justamente yo sí puedo decir que la dependencia, la dependencia más fuerte que he tenido ha sido a ese padre, yo cuando me pongo a estudiar psicología, ya comprendo el porqué, ¿no? Comprendo el porqué, pero en aquel entonces, pues como toda una niña, ¿no? Una niña que quiere ver a su papá, que quiere estar con su papá, que le gusta cuando llega a casa, que era bien chingón, que me tomara de la mano y nos fuéramos a presidencia, él estuvo de secretario en la presidencia de la república cuando estuvo el gobernador, este, López Portillo, y pues era una vida, una vida toda madre, ¿no? O sea, el yo llegar ahí a presidencia y que me trataran como una princesa, porque era la hija del licenciado Verdejo y cosas así, pues era bonito, era agradable, pero no tanto como cuando a casa yo esperaba a papá durante varias noches y él no llegaba, y cuando llegaba, esos días para mí eran inolvidables. Era algo tan chingón, tan chingón, que para mí, pues con esa naturaleza de niña, claro, con esa naturaleza de niña, para mí fue decir, pues tengo un padre, ¿no? Tengo un padre y qué chingón saber que tenía un padre. Al paso de los años, cuando truena todo, que mi papá no lo veo, que él no llegaba, y que aparte tampoco tenía mamá, porque cuando se separan, no solo pierdo a mi padre por alcohólico, porque se tiró al vicio, porque fue un borracho banquetero, porque perteneció al escuadrón de la muerte, sino que también pierdo a mi madre, porque ella se la pasó dentro de, fue la muchachona que subió antes de mí, dentro de su depresión, le valieron madre sus hijas, se fue a vivir ahora sí que ella su alcoholismo bien chingón, y pues yo tomo el cargo de mamá, ¿no? Entonces, el verme sola, el estar queriendo ser como cuidada, vista, atendida, apoyada, que estuviera una mamá, que tener una mamá como esa escuincla Georgina, la hija de mi maestro, una escuincla soberbia, presumida, payasa, porque tenía a su mamá, porque tenía a su papá, porque eran de varo, y entonces, ahí veo como yo, como yo también digo, chavos, o sea, como empiezo a querer yo, a desear la vida de esa niña, y por eso me caía gorda, ¿no? Yo comprendo hasta después, ¿por qué me caía tan gorda esa niña, no? Total, que cuando, cuando yo veo que, que ahora yo tengo que ser a los nueve años una adulta, porque ya no, al no haber madre y no haber padre, tomo el rol de mamá, y entonces a mí me corresponde como que ahora yo hacerme cargo de mis hermanas. Yo creo que el contacto, el contacto con esa soledad, el contacto con ese abandono, tanto de madre como de padre, o sea, identificar esa emoción, saber después que fue soledad, pero en ese momento que yo no lo conocía, que para mí era tan fácil imaginarme o irme al pasado, como cuando yo era feliz con mi padre en aquella presidencia, en su trabajo, en su oficina, cuando me llevaba al colegio, cuando íbamos, cuando me llevaba a la excursión, íbamos a Cercos, donde iban los hijos de, pues de los funcionarios de ahí, ¿no? Y yo soñaba como que esa parte, como que era lo que me evadía de lo que estaba viviendo, ¿no? Antes de llegar a hacer la comida, de llegar a hacer el quehacer, de llegar a ver qué era lo que hacía falta en la casa, que tenía que cuidar a mis hermanas, yo me acuerdo que me iba donde estaban haciendo una unidad, ahí por donde vivía, estaban haciendo las zanjas ya para meter los cimientos, y esas zanjas que tenían así, que estaban como a la mitad, pues quedaban como de bajadita, y yo iba y me escondía en esas zanjas sola, ¿no? Yo contactaba con ese sentimiento, que en ese entonces no sabía que era una soledad, o un sentimiento de abandono, y yo me imaginaba cómo era, cómo había sido mi vida, y que entonces después iba a ser algo bien chingón, cuando mi papá se diera cuenta de que había cometido el gran error de abandonarme, ¿no? Y que él algún día iba a decir, me equivoqué, dejó mi alcohol, ahora sí voy a regresar con ustedes, voy a estar a toda madre, hija, perdóname. Yo me imaginaba que él llegaba a pedirme perdón, y a rogarme que lo recibiéramos en la casa, y que íbamos a ser felices. ¿Cómo empiezo a crear esa historia, esa historia en mi vida, para empezar a generar unas exigencias por medio de una programación social, y sobre todo en las pinches comedias, ¿no? Ve la comedia y dices, ay, ya regresó arrepentido el que se fue, y la víctima ya fue feliz, y tienen sus finales felices, se casan en la iglesia, les avientan arroz, y fueron felices para siempre, y sale el fin. Ay, qué bonito, ¿no? Y empezar yo a, de mi mente, imaginar a crear unas historias bien chingonas en mi mente, generando, ahora sí, que esa exigencia de cómo debería de ser la vida de Erika, de cómo debería de ser su pareja, cómo debería de ser los hijos, cómo debería de ser la familia, hasta cómo deberían de ser los amigos, ¿no? Estar comparando los amigos de la protagonista con mis amigos, y ver que los amigos de la protagonista eran leales, y se acercaban, y se platicaban, y se tenían confianza, y yo recibía puras puñaladas, ¿no? Traiciones, y estar exigiendo de que cómo tiene que ser hasta mi amiga, cómo tiene que ser mi amigo, y además de exigirles cómo deben de ser, aparte deben de amarme. Así, así empecé a crear mi vida como que una pinche fantasía, compañero, como si yo tenía que cumplir con las expectativas de esa familia del prototipo de Televisa, ¿no? Vete de Azteca, así, ¿no? Que todo fuera tan chingón, y que cuando terminaba, cuando me peleaba con mi pareja, también iba a regresar y decir, perdóname, estoy arrepentida, y me lo imaginaba ahí hincado a mis pies, y yo le decía, ahora ya, ahora no, ahora ya no, me traicionaste, ahora te das cuenta de lo que perdiste, no hay tanta pinche ridiculez, cuando lo esperaba que realmente llegara a pedirme perdón, ya después me enteraba que ya andaba con la vecina, y con dos que tres, a toda madre, ¿no? Dependencia ahí, cuando yo empiezo a ver esa dependencia, de que mi novio no me pedía perdón, y que me tenía que pedir perdón, cuando yo me caso, compañero, yo me caso a los 16 años, no por gusto, sino porque salí embarazada, yo quise abortar a mi hijo, sí, o sea, y no me avergüenza, yo quise abortarlo porque decía, ¿y a qué lo voy a traer al mundo? ¿y para qué va a estar aquí? Sí, sí, me equivoqué, sí, a lo mejor yo no sabía, sí, a lo mejor fue una pendejada. Yo ahorita veo que en Google, en YouTube, por todos lados, tenemos un chingo de información. Ahorita, para que le digan a los chavos, tengo un hijo de 26 años, y le digo, ¿qué onda, hijo?, ¿y cuándo vas a tener hijos? No, que yo, ¿yo qué chingados voy a tener hijos para que los tenga que estar manteniendo? Pues ya quisiera para mis tenis, en lugar de estar comprando tenis a los hijos esos, hasta que me canse de ser feliz. Y dije, ¡ah, órale!, o hasta que me canse de darme a mí, voy a ir a ser un hijo ahorita, ¿no? Y yo se decía, ¡ay, cómo no pensé así, ¿no? ¿Cómo no pensé así? Me quedé así como que, ¡guau!, qué pinche impresión. Este cabrón se anda alcoholizando y una vez quiso venir a manipularme, porque me abandonaste, porque no sabes yo cuánto te extrañé en el kinder. Y le dije, ¡a ver, hijo!, a mí también me abandonaron. Ahora, a mí me abandonó mi mamá y mi papá, y aparte me tocó cuidar a mis dos hermanas y unas pinches espinclas castrosas y lantosas. Y además me caían bien gordas porque todo me obligaban a invitarles. O sea, les tenía que invitar todo lo que yo tenía y compartir. Y ¿sabes qué? A veces hasta tenía que quedarme sin nada para darles a ellas. Porque según yo las quería mucho, pero no, yo quería que ellas no sintieran lo que yo estaba sintiendo. Cuando las veía tristes, me recordaban mi tristeza. Cuando las veía llorar, me recordaban mi propio dolor. Cuando las veía hablarle a su mamá y a su papá y ninguno de los dos ojetes estaba ahí, me recordaba a mí cuando sentí esa pinche necesidad de un abrazo paternal, de una ternura, de una madre, de que me dijeran, no pasa nada, mija, todo va a estar bien, vamos a salir adelante, no sé, cualquier chingadera, no, lo que sea. Pero no había nadie, ¿no? Entonces, pues todo se los daba con tal de que ellas estuvieran felices. O sea, yo cómo empezar a recordar cómo ellas, yo tenía que desvivirme es porque ellas fueran felices y no sintieran lo que yo estaba sintiendo porque yo sentía que yo no lo aguantaba. O sea, una soledad, un pinche dolor, un abandono bien cabrón y que se sentía de la chingada. Yo no quería que mis hermanitas sufrieran eso, ¿no? Entonces, el estar así, empiezo a platicarle inclusive a mi hijo y ya esta vez hasta le digo, o sea, imagínate, hijo, que a mí me hubiera gustado que con ese dinero que yo me, que le robé a la abuela, que le robé a la abuela para irme a la feria, a mí me hubiera gustado por lo menos subirme a los pinches caballitos o a los pinches remolinos porque parecía manchorra. Andar ahí en los remolinos, dando vueltas, colgándome como, como un pinche trapo viejo, sentía que volaba, me sentía un águila. Y le decía, dale más, dale más vuelta, dale más vuelta, ¿no? Y yo ahí pegada, ahí como plecustonos en el pinche remolino, ¿no? O sea, manchorra, trepándome a los árboles, subiéndome como chango, viendo por aquellas casas de hasta allá porque por allá vivía el niño que me gustaba, ¿no? Estar trepada en los árboles, viendo, ¿no? O sea, como ya desde chavita a través de este abandono, estar buscando, pues si mi mamá no me abraza y mi papá no me abraza y no me quieren, no me dan ese afecto, a ver quién chingados, ¿no? O sea, desde chavita a ver, pinche limonera de amor, ¿no? Pinche arrastradita, ¿no? A ver qué onda, ¿no? Pégame, pero no me dejes, ¿no? Date conmigo. Puente, me dicen mis compañeritas de Guadalajara, puente. Entonces, este, el estar, el estar divirtiéndome, o sea, ¿cómo, cómo no hubiera preferido yo gastarme en un juego así mi dinero y tener que estar dándoselos a ellas y, y mi hermana Mayra, ¿no? Súbete, Erika, súbete, y también mi hermana chiquita, Elica, me decía, súbete, Elica, súbete, Elica, y, y verlas felices y, y yo sentir como por dentro, cabrón, como por dentro me, me desmoronaba, me, me partía en dos por sentir esa, esa pinche tristeza y, y ese abandono, pero también verlas a ellas felices, odio, amor, mezclado, hijo de su pinche madre, o sea, cabrón, ¿no? Y le digo, y yo sentir eso desde bien, chavita, yo ahorita puedo decir que es ambivalencia, yo puedo decir que era odio y amor, yo en ese entonces no sabía qué chingado sentía, yo no sabía si correr, quedarme, si llorar, reír, hijo de su pinche madre, ¿no? Y yo nada más decía, no, súbete tú, súbanse ustedes, no, yo no quiero, cabrón, pues si yo soy una niña, yo también quería, ¿no? Quería, quería subirme, quería divertirme, ¿cómo desde ahí empiezo a hacerme a un lado yo, abandonarme también, ¿no? A revalidar ese pinche cuento que me, que me conté o que, o que venía inmerso en ese pinche mensaje de abandono cuando mis padres se van, ese pinche cuento que yo me autoconté, ¿no? Que tú no vales nada, tú no vales nada, Erika, porque a tu padre no le importaste, porque a tu madre también le valiste gorro, ¿no? Tú no vales nada, pues entonces también yo empezarme a abandonar, empezarme a ser a un lado, empezar a dar, a dar todo y yo mandarme a la fregada, ¿no? Y, y le digo a mi hijo, pero, pero fíjate, o sea, a pesar de eso, siempre, y eran unas broncas con tu padre y yo quiero estudiar y me metí a estudiar, este, cultura de belleza y a poner uñas, te puedo poner pestañas, o sea, sé de todo, te puedo cortar el cabello, hacer manicure, patiquiú, hacer masajes, poner tintes, de todo, y todavía me metí a terminar mi secundaria, que no había terminado, a terminar la preparatoria, hacer una, una, una carrera de psicología, ¿no? También, soy tanatóloga, tengo la maestría en himno sexoniana, en terapia familiar breve sistémica, hijo de su pinche madre, ya no sabía qué tanta chingadera meterme con tal de seguirme abandonando, sí, claro, sí, claro, porque para mí fue más pinche fácil estudiar la vida que vivirla, porque yo sentía que yo no merecía nada, ¿no? Y como, y como mi hijo me dice, ¿y eso hiciste con tu dolor y tu sufrimiento? Pues eso hice, a lo mejor como fuga, cabrón, pero qué poca madre que tú te estés reventando la madre, drogándote y alcoholizándote, reventándote la madre, cuando tu primito se está, se está luchando por su vida, ese cabrón desde los tres años lo tienen que operar y aquí tiene la piel toda pegada y, y lleva un chingo de operaciones, si te digo 16 cabrón, me estoy viendo bien corta, son más operaciones, el chavo tiene 17 años y, y aquí con un chingo de ganas de vivir, le digo, o sea, y tú sabes qué vas a hacer con tu vida y cada quien va a saber qué hacer con su vida, te lo digo con un chingo de amor, te lo digo con un chingo de amor, pero cuando yo tuve contacto con la droga y con el alcohol, lo único que se me vino a la mente fue inclusive ver eso, no sé, cómo hay gente que, que pues lucha por su vida, querer vivir, estar bien y yo estarme matando lentamente y yo simplemente no lo elegí porque todo es una elección y tú qué vas a hacer, tú qué haces con la tuya, ay te abandoné, ya iba a estar de putete, ay es que mi mamá me dejó, es que no sabes lo que yo te extrañé y que no sabes lo que es salir del kinder y que tu mamá no esté ahí y ver cómo todos los niñitos, porque en el kinder pues casi la mayoría de los niñitos como todavía los papás están medio apendejados, enamorados, todavía están juntos, ¿no? son poquitos años, ya por ahí de los cinco o seis años es cuando ya se cerró el ciclo y ya se empiezan a mandar a chingar a su madre los papás, ya en la primaria es cuando ya varios llegamos nada más con uno, ¿no? ya en la secundaria ya no llegamos con ninguno, ¿no? ya la prepa ya ni llegamos a algunos, ¿no? ya nos espera la universidad de la vida, ¿no? allá afuera en la calle, ¿no? entonces, este, entonces dice, y ven cómo todos los niñitos sí tenían a sus papás y a su mamá, si hay a toda madre y yo, y yo solito o sea, tú no sabes lo que es salir solito con mi dibujo el día de la mamá y que me lo dice llorando, ¿no? solito cabrón salir del pinche kinder con mi dibujo y ver cómo todos mis amiguitos mira mami, mira, mira lo que te hice y yo, hijo de su pinche madre, ¿a quién se lo doy? y llorando y haciendo su catarsis ahí que me pongo a hacer catarsis con él también, ¿no? pues ya estando ahí pues es bien cabrón escuchar a los chavos es bien cabrón escuchar a los hijos cámara, mijo, póngase chingón ya que respiro profundo y ahora sientes y escuches, mijo, de su pinche madre y pues mi vida así pras, 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 cabrón y llorando, cabrón y tú dices que te abandoné tú viste que te abandoné si hubieran visto estas pinches navidades cantando con la pinche Shakira ah, porque me sentía Shakira, ¿eh? uy, no, pregúntanla a mi capa ya no, y bailaba igualito y la cadera y todo el show y luego, y cuando ya estaba bien peda la que cantaba era la de moscas en la casa acordándome de mis hijos, ¿no? y luego todavía mi abuelita todavía le echaba más ala a la herida y decía qué poca madre ni una perra abandona a sus hijos pero hasta le echaba calor así ni una perra abandona a sus hijos y llorar y sufrir y doler o sea, ¿tú crees que fue un abandono? ¿tú crees que fue un abandono? qué chingón, ¿eh? qué chingón que pude hablar con mi hijo así en ese entonces él se alcoholizaba y se drogaba ahorita pues creo que es bebedor social porque si te mentiré te dijera ya no bebe no ya no se droga pero ahí anda, ¿no? y qué chingón hablar con él porque me dice ¿quién no te dice a ti que tu papá que tanto dices que te abandonó y que se fue el pinche escuadrón de la muerte? no, también así lloraba por ti mamá y también así te extrañaba y a lo mejor él no cantaba las de Shakira a lo mejor él cantaba otras y en ese entonces yo ya había escuchado a mi papá una vez, ¿no? cuando le dije, oye yo me acuerdo cuando cuando en un mercado en el mercado de San Juan y Iztacala después de un chingo de tiempo de no verte yo corrí yo corrí a abrazarte y tú y tú en lugar de abrazarme o sea yo quería así como que papá a mí me daba la madre es que estuviera vomitado, guacareado traía el pantalón amarrado con un lazo un teporocho, literal teporocho de hecho era el líder de los teporochos eran más teporocho siempre su liderazgo siempre le floreció, ¿eh? hasta con el escuadrón de la muerte no, y su escuadrón de la muerte era el más chingón de toda la comunidad, ¿no? porque había otros escuadrones pero el de él era el más chingón y el que tenía más gente siempre caía un chingo en el de ese señor entonces, este, pues llego y sí lo veo con un zapato de uno, uno de otro con su pantalón ahí de brincachacos amarrado con un mecate y según él andaba de gala porque traía una camisa los botones al revés así todos los chuecos volteados le quedaba más corta de un lado más larga del otro pero él seguro andaba de gala y decía que la corbata la había guardado allá abajo del puesto donde se dormía ahí tenía su closet y ahí la tenía, ¿no? entonces me dice o sea, yo cuando porque se lo bueno, no se lo dije yo se lo dije en una experiencia que tuve, ¿no? de cuarto y quinto paso cuando fui a hacer mi experiencia ahí lo escribía y cómo me y cómo corrí, ¿no? y cómo corrí hacia aquí, cabrón para que me abrazaras y me dijeras aquí estoy, mija yo también te extrañaste un chingón, ¿no? un encuentro de telenovela yo ahorita lo voy a crear si mi papá no viene ahorita, pues ya que ya me lo encontré ahorita creo en mi propia telenovela y ven cómo él se da la media vuelta y se va acá toda madre, ¿no? ¿y qué se va? y ya que le platico a mi hijo ¿qué crees? que sí que sí sí pasó eso porque cuando cuando yo le reproché a mi papá que cuando yo lo quería abrazar por lo menos concluir con ese ciclo de abandono cerrarlo con un fuerte abrazo chingón y por lo menos escuchar cuánta falta me hiciste hija, yo también te extrañé un chingo simplemente vi cómo se dio la vuelta y le dijo a mi madre llévatelas llévatelas y lo único que me quedé viendo fue su espalda, ¿no? y le digo pero qué chingón es la vida qué chingón es la vida cuando así como como hijo pinche reprochador que te pones a decir ay, ¿tú qué me diste? ¿tú qué? ¿tú qué? tú no sabes lo que tu padre está viviendo qué chingón que la vida me dijo a ver mijita ven y escúchalo, ¿no? y cuando en un compartimiento porque pues nunca se lo dije en persona pero cuando en un compartimiento él dice ¿cómo no recordar, cabrón? cuando empiezo a contactar con esa pinche tristeza y recuerdo a mi flaca, ¿no? porque así me decía cuando después de no vernos viene corriendo a abrazarme, cabrón y empiezo a sentir un chingo de vergüenza de que me viera así ella tan bonita limpiecita esa mujer siempre las traía pañadita limpiecita bien bonita y a mí verme como un pinche borracho todo guacareado apestoso barbón greñudo, cabrón todo sucio, cabrón y sin poder abrazar a mi chavita ¿sabes qué sentí? un chingo de tristeza, cabrón me tuve que retirar nada más le dije a su madre llévatelas llévatelas así no las quiero ver pero yo sentí un chingo de vergüenza, cabrón un chingo de vergüenza y me fui me fui a llorar ya se me pasó con otro alcohol que me chingué pero de principio me fui a llorar y dije ay hijo de su pinche madre o sea ¿cómo? ¿cómo? esa pinche soledad de mi padre la había hecho mía, cabrón también o sea hablábamos el mismo pinche lenguaje nada más que el de padre a hija y yo de hija a padre le dije a mi hijo ¿qué crees que sí hijo? ¿qué crees que sí? y qué chingón que ahora tú y yo así de frente y no a través de un papel tú y yo así de frente ¿me puedes decir cómo te la pasaste? tú sin mí yo sin mi padre y yo sin ti y tú sin tu padre ¿no? porque también fue un desmadre aquí o sea viene un descoyuntado descoyunta al otro y al otro y hace una pinche cadenita de descoyuntamiento abandono soledad tristeza ¿cómo no voy a ser dependiente? ¿cómo no voy a ser dependiente cuando teniendo 16 años buscando un padre este cabrón me dice que estoy hermosa que soy el amor de su vida la verdad la verdad cabrón esa vez cuando cuando nace mi hija yo le doy gracias a Dios a mi poder superior que el no haberla abortado fue una niña es la niña más hermosa que ha nacido en todo el planeta nunca ha nacido otra niña como ella es la más bonita de ese día de ese hospital y de ese cunero estaba tan hermosa tan hermosa que le agradecí tanto a la vida tenerla y me prometí no no crearle ese abandono ¿no? y cuando por azar es del destino tengo que llegar a ese abandono que la que la dejo cuando ella me dice oye y si tanto te dolió que te abandonaran tú ¿por qué me abandonaste? y le dije yo no te abandoné ahí compañero yo ya estaba empezando a trabajar conmigo y me daba cuenta como como este trabajar conmigo este el estar conmigo aquí y ahora empezaba a ser una reparación de daños pero no una reparación de daños a la sociedad esos chavitos así como lo hicieron conmigo en su momento esos chavitos ya habían tenido un abandono ya no le iba a poder regresar el tiempo y decirle aquí está tu madre y ahora sí vamos a ser la familia feliz que siempre quisieron y que yo siempre busqué y que nunca pude hacer ya no puedo regresar el tiempo ya no puedo quitarles ese daño están madreados mis hijos así como yo fui madreada sí sí los estoy encauzando a que ellos empiecen a crear algo chingón con su vida sí sí porque sí se puede porque gracias a ese dolor ese sufrimiento yo he hecho cosas chingonas con la mía esa es la única diferencia que ahora mi tarea es ver que ellos estén a toda madre a través de mi experiencia porque también regresándome vi como mi padre creó algo tan chingón y en el hecho de su muerte él empieza a crear un programa de avance que es con el programa que yo trabajo hoy en día en la agrupación que es tu agrupación cuando quieras a que vivas una experiencia chingona y es ahí con ese programa con el que yo trabajo y ha salvado tantas vidas el verlo ver sus videos en youtube y como gente llega a mi consultorio diciéndome estuve a punto de matarme no han sido uno, dos, ni cinco un chingo de gente que dice estuve a punto de matarme y cuando vi ese video de tu padre empecé a buscar que te encontré y me acabo de enterar que tu padre falleció o sea como si con el sufrimiento con el fondo de dolor con ese abandono si podrás ser un dependiente y un codependiente y si claro pero también gracias a a todo ese abandono se empiezan a crear cosas tan chingonas claro si tu lo eliges si tu lo eliges porque en ese entonces por ejemplo cuando cuando yo estaba con con este con esta persona empieza a amenazarme ¿no? empieza a amenazarme y a decirme que me va a quitar a mis hijos que me va a quitar a mis hijos y que porque yo le empecé a pedir la pensión alimenticia y como no me quería dar no sé no sé si solo sea él o todos los hombres o nada más allá afuera no le quieren entrar con los chavos o sea bien fregones para hacerlos pero a la hora de 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 entrarle con el gasto se echan a correr ¿no? ah pero si son bien machitos después andan por allá haciendo otros y otros como si tuvieran de tuvieran un pinche árbol que les da dinero para mantenerlo ¿no? fue un relajo con él que total me decía que si seguía que si no lográbamos ponernos de acuerdo y le regalaba al niño y yo me quedaba con la niña él no me iba a dar ni un quinto ni un quinto y que si no que si no me lo que si no se lo regalaba entonces me iba a quitar a los dos entonces que en mi reparación de daños en mi reparación de daños le iba a ver si si tanto está chingando con que me los va a quitar haciéndome sentir culpable y estoy cortando con las culpas pues entonces cortamos el poder que ya le di cuando me cuando me empezaba me empezaba a temblar todo cuando me decían te los voy a quitar entonces en una esa le dije sí es más tú no me los quitas yo te los doy yo te los llevo ¿qué te parece? es más dame un mes dame un mes te lo te llevo a tus hijos aquí están sus maletitas y en un mes que yo tenga dinero para no pedirte a ti porque te voy a decir una cosa uno como mujer te puedo decir que tiene más pinches huevos y pantalones para sacar a sus hijos adelante y sin ti no pues ahora le va ya no los quería ya no los quería ya dijo no 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 que cómo crees que mi mamá que qué va a decir mi mamá pues que diga lo que quiera tienes chavos cuando le entrego a sus hijos su venganza fue que al mes que fui por mis hijos ya no me los dio ya no me los dio y entonces cuando cuando empiezo yo a vivir este proceso que fue cuando tuve contacto con la droga yo me doy cuenta que estuve pagando todo lo que yo me le arrastré que yo aparte de haber sido su víctima y todo el daño que me había causado fue el que yo me había permitido que me causara que fue que cuando cuando él se quería ir yo le decía que no y le rogaba y le imploraba y le lloraba y él correspondía con madrazos encerrándome no dejándome salir viviendo un infierno viviendo un infierno esa depresión esa depresión me duró dos años y total que cuando salgo de la depresión dije ya ya de aquí ya no hay nada yo no había comprendido yo no me daba cuenta como era el principio del caminar de una vida llena de dependencias llena de dependencias de dolor de sufrimiento o sea ese abandono ese abandono que tuve de niña me hizo tan dependiente de una pareja que a cualquier novio que tenía es más me enamoré hasta de un pinche novio bien feo pero feo con ganas padrino no subas este video porque de él ve los youtube y ve tu canal y además le da me gusta y está suscrito me enamoré de un feo y lo veía bien guapo y yo me acuerdo como mi papá decía ay o sea no chingues si tiene cara de cuervito como crees no pues tú te mereces le decía el chino porque tenía los pelos así parados valientes ninguno se le echaba para atrás valiente le decía el chino y era el amor de mi vida y sentía como sin él no podía vivir y como cuando él conoce a otra a otra chica como el sentir esa pinche desesperación esa angustia de que llegó una una nuevita y las nuevitas por ser nuevitas le llaman la atención como sea que estén les llaman la atención porque es nuevita y yo decía pinche vieja fea pero no o sea estaba bien bonita y ver este como híjole tenía una labia porque es la característica de los feos tienen una labia tienen una manera de cortejar pues son hábiles en eso porque les cuesta un poquito más de trabajo porque no llaman la atención con su rostro ¿no? entonces les cuesta un poquito más de trabajo y desarrollan una habilidad que en la torre ya resultó que al tercer día ya no me podía acompañar a mi camión ya se tenía que ir a no sé dónde ¿cómo sentir ese dolor ese sufrimiento no sólo del abandono cabrón porque no sólo te duele el abandono sino el reemplazo hijo de su pinche madre ¿no? o sea no sólo ya está a punto de mandarme a la fregada sino que ya tiene a la otra ya está ahí ¿no? y sufrir y dolerme y arrastrarme ¿no? entrar en unas depresiones y luego y así como como saneaba mi dolor y mi soledad iba ya con el novio que tenía mi mamá era un novio bien pues bien pedicles y le decía ¿qué onda Vicky? ¿qué crees que? no pues le decía yo el anzaldín al chico este ¿no? entonces dice no, no te preocupes ahorita ese dolor ese dolor ahorita lo vamos a ahogar igual con todo y el anzaldín vente vamos me iba con mi padrastro me llevaba a comer me llevaba a alcoholizar me lloraba cantaba yo me sentía toda madre reía y decía ay que toda madre ya no se siente nada qué chingón ay qué bueno que se fue estaba bien pinche feo ¿no? por eso me lo conseguí feo para que cuando me pusiera el cuerno no doliera ¿no? qué chido ¿no? no cabrón cuando cuando acababa la fiesta yo estaba todavía más peda imagínate o sea el dolor no solo no solo se intensificaba cabrón sino que sentía sentía que me partía que esa ya no la iba a librar y ganas de nada más porque en ese entonces no todavía no teníamos celulares ¿no? pero eran ganas de llévame llévame en tu carro Vicky le decía llévame en tu carro Vicky no Erika no ya aguanta ya ya te pones te pones bien loca eres bien mala copa no no llévame llévame no no claro que no total que ni me llevaba ni nada ya me terminaba resintiendo con él lo mandaba a la fregada y al otro día con culpa charro perdóname llévame otra vez allá y a curármela y charro o sea bien mal plan ¿no? cuando mi papá se entera cómo andaba en mis desmadres no me puso una santa terapotisa Batman que mi Dios que mi Dios Padre me la quitaba total que no me no total que a mí no me este no me quitó la dependencia el alcohol yo fui dependiente desde chavita para mí se me desarrolló una dependencia muy cabrona cada pareja que yo tenía desarrollé una dependencia muy 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 fuerte todavía tuve oportunidad de cerrar el ciclo con mi papá nos vimos viajábamos trabajábamos juntos y que crees que cuando cuando cerré el ciclo con él dije ya se me va a quitar la dependencia porque pues yo ya estaba estudiando psicología yo ya había estudiado la vida es bien bonito estudiar la vida las teorías de la personalidad es bien lindo lo que dice es bien lindo lo que dicen los libros de desarrollo humano de superación personal cuando me obligaron a leer esos 12 pasos para llevarme a escribir si no no me llevaban y empecé ahora a depender de los pinches libros y también empezar a agarrar el libro para ahora resolver este pedo y esta bronca el estudiar o sea saqué las mejores calificaciones en la licenciatura y saber que yo estaba estudiando la vida porque vivir vivir la mía no o sea vivir mi vida vivir mi propia vida estaba bien cabrón mejor la leía mejor leía lo que pudiera haber sido y después me enmascaraba por allá afuera creyendo que yo ya había cambiado y tenía un novio y me volvía a amarrar es bien cabrón depender de una pareja de que mi felicidad sea solo de una pareja de algo externo el rogar el implorar el llegar a los golpes ahora sí que la dependencia una codependencia o una dependencia bien cabrona fue cuando con el papá de mi hijo el más chico de cómo estar con él y sentir una soledad un vacío bien grande o sea cómo desde que él llegaba decía ay ya llegó y cómo luego luego en ese momento en lugar de que mi soledad se calmara crecía cómo sentir esa inconformidad de que él estuviera ahí no queriendo estar con él y no queriendo estar sin él cabrón o sea sentir esa pinche soledad de a qué horas te vas a trabajar y cuando se iba a trabajar no te vayas hijo de tu pinche madre y cuando empezábamos a pelear cuando yo lo descubrí en una infidelidad estarle perdonando infidelidad tras infidelidad tras infidelidad y que me decía cuando lo descubrí que ya la tenía viviendo en el departamento que teníamos según de renta pues él pagaba la renta y con el dinero de mi negocio también que a toda madre qué cómodo o sea yo le ponía vieja departamento y lo de la renta de la vieja y le decía ten ponle gasolina a tu carro casi casi ¿no? o sea como que todo en charola de plata con tal y no y lo más cabrón es que lo sospechaba según yo pero lo sabía porque uno como mujer tiene ese sexto sentido que dice la madre si andas de culero y de hecho hasta él me decía eres bruja todavía ni me la he hecho y ya hasta me dices ¿no? y qué crees que hasta hasta salía igualito como tú me lo habías platicado era igualito o sea tú lo predecías y a mí me salía igualito eres bruja y yo chinga tu madre pero cómo cómo él o sea cómo cómo yo él saberlo y cómo el cerrarme de ojos el darme la por buena y decir bueno ok estoy estudiando bueno ok él trabaja mi negocio y pues lo hace producir ¿no? o sea pendeja no soy ¿no? o sea cornuda sí pero una cornuda inteligente era yo una cornuda inteligente entonces mi pinche de penecia pues me la daba por buena yo me daba mis palmaditas y de esas y chingona eres ¿no? porque además me cuida el chavo cuando me voy a la escuela cuando hago mis tareas porque pues él me apoya con el negocio pues está bien además no me deja tiene que llegar ¿no? todavía hasta hice un acuerdo con él me digo no manches o sea haz lo que quieras pero pues sí llega o sea sí llega a la casa nada más vamos a hacer ese trato nunca faltes a la casa y ya no no te digo nada ¿no? y cómo según yo decir ya no te voy a decir nada y cómo estarle diciendo con quién estuviste porque hasta ahorita son las 8 de la noche a las 8 de la noche tú cierras la cerrajería te hace 5 minutos de ahí aquí no inventes o sea a qué horas vas a llegar ya son las 8 y cuarto ay no chingues espérate no, no, no o sea puedes hacer mucho el hotel te queda ahí en la siguiente esquina dime o si no voy por ti es más ya estoy aquí afuera del home depot esperándote chale o sea eres eres bien castrosa eres una manipuladora ¿no? yo te lo digo de broma compañero pero la verdad es que es la muerte cabrón o sea es bien cabrón andar de pinche perra limosnera de amor arrastrada cabrón no te vayas o sea casi 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 te digo mira cuídate y hague así para que nadie nadie te descubra y no me digan para que no me dé cuenta y aún así los hombres compañeros con el respeto que ustedes me merecen los de allá afuera son bien pendejos o sea nos damos cuenta las mujeres cuando nos ponen en el cuerno pero ¿qué crees? el hombre nunca se da cuenta cuando se le regresa la copa bueno si se dan cuenta es porque la mujer ya lo quiso y este es el mensaje cuando te está diciendo ya vete ya vete hago que te enteres para que ya te saques hijo de la aquí ya no te soporta nada tiene que aguas pónganseme alertos y receptivos total que cuando yo comprendo cuando yo comprendo de cómo me arrastraba y cómo y cómo le rogaba cuando yo me derroto como pinche dependiente ni me interesa fugarme y entonces empiezo a ver seguramente mis ganancias secundarias porque si esto va a ser un ganar ganar pues vamos a ganar y vamos a ganar los dos y vamos a entrarle al juego porque pues digo pues si me conviene soy dependiente no puedo vivir con él pero no puedo vivir sin él hice de mi vida un reverendo desmadre que el lugar o sea que yo pensaba yo me voy a lo mejor no por el alcohol no por la droga porque tenía alguien quien que me dijera aguas eh aguas te estoy viendo eh estoy viendo entonces bueno pues entonces le pongo un compañero para que le ayude a mi marido y pues ya estamos parejos y felices los cuatro agrandamos el cuarto y no hay bronca pero nunca se dio cuenta nunca se dio cuenta y entonces le termino diciendo para que sufriera como yo y entonces cuando le digo cuando le digo pues sabes que yo también te puse el cuerno y dice sí ya lo sabía es mi amigo y todos nos platicamos y luego y hacerme dependiente también de su amigo que onda o sea salgo de Guatemala entro a Guatepeor ahora yo soy dependiente de dos ahora estoy con uno extraño al otro estoy con el otro extraño al otro estoy con uno pensando en el otro y viceversa pues es una fecha mezcolanza de emociones y a los dos rogándole que no me dejen y allá en la escuela allá yo estudiando las teorías de la personalidad todo el DMC4 acá con todos los trastornos y yo cuando veía mis síntomas ahí de la dependiente y la codependiente me hacía pendeja y como que ahí no no entraba yo o sea las de allá afuera tú entraste tú entraste y tú en cual entraste yo ninguno no yo no entraba o sea siempre estar como que evadiéndome yo tuve que aceptar compañeros que yo era una persona dependiente gracias a que había vivido un abandono de mi padre gracias a que yo había vivido ese abandono esa tristeza pues era era un desmadre ya sea un desmadre con mi vida era inconsciente estaba dormida y mientras estoy dormida mientras estoy dormida voy a sufrir mientras yo esté dormida voy a sufrir y te voy y te traigo este mensaje compañero y de una vez te voy a decir clarito te lo voy a decir porque una vez me dijo este una amiga prepárate los temas aviéntate unos temas tú como psicóloga y aviéntate un pinche tema bien chingón y este y siempre busca una manera de dar un tema diferente aunque sea en un título porque si no después van a decir pues ya lo escuché ya sé lo que va a decir y le voy a decir por eso la gente sigue pinche dormida y sigue pinche sufriendo porque les dan les están dando un chingo de información y un chingo de temas bien desglosaditos y bien hermosos y a toda madre y sabes que aquí ya donde vaya y me pare y no me importa que no me vuelva a invitar acá al compañero Ramiro a su clínica que no me van a invitar a compartir yo te traigo este mensaje ¿no? o sea es el mensaje de despierta porque si sufres es porque estás dormido si tú te drogas si tú te alcoholizas si tú eres un codependiente un dependiente un comelón compulsivo un este narcótico anónimo no hay un chingo de grupos anónimos el que quieras ponle el nombre que quieras ya por ahí anda Asha o Aja adictas a los hombres humanos o no sé a los hombres bestiales que a todo tipo de hombre ¿no? se adictan mujeres adictas al amor por ejemplo es más vamos a tener una experiencia están invitados finales de octubre tenemos este una experiencia chingona adictos al amor adictos a las a las personas adicción a las personas están invitados 29, 30 y 31 están invitados para quien quiera se van a transmitir las inducciones en link y este y va a ser todo en una semana va a ser un trabajo intenso contigo pero está fregón lo anuncio aquí padrino porque pues es el tema es el tema vamos a trabajar con esas dependencias con esos apegos y ese es el mensaje el mensaje que a mí me funcionó no digo que sea la neta del planeta yo sé que puede haber personas aquí que inclusive hasta que sepan más que yo yo sé que sí y está bien y podrán ser bien estudiados bien literatos muy chingones y podrán tener un chingo de información de conocimiento y de todo qué fregón yo sé que sí pero mi mensaje es el mismo y va a ser el mismo porque fue el que a mí me ha funcionado es el que a mí me ha es el medio por el cual yo recobré mi alegría de vivir mi esperanza mi fortaleza mi fe mi deidad mi Dios mi universo lo que tú quieras el reino el reino sobre todo el reino yo tengo bien bien este bien claro eso de que busca el reino y su justicia y lo demás se te dará por añadidura yo sé que el contacto con la droga y el alcohol las primeras veces es muy fregón y pudiera decir estoy en el reino pero es el mismísimo infierno con el paso del tiempo porque es una una felicidad injustificada o justificada mejor dicho una felicidad justificada por algo externo a ti por algo externo a ti algo de allá afuera que llegó a tu vida te trajo felicidad y que dijiste que a toda madre esta es la buena todos mis todos mis novios todas mis parejas yo decía este es el bueno y ahora sí ahora sí ya vamos a ser felices ahora sí ya voy a crear esa familia esa pareja chingona por fin ay diosito ya te estaba bastardando este es el bueno no yo decía que era el bueno porque yo hoy comprendo compañero y comprendo como yo idealizo a través de mi información de la información que yo traigo a la pareja que llega a mi vida yo no tengo novio no tengo pareja no tengo esposo no me estoy recomendando compañero o sea estoy diciendo te voy a decir por qué o sea no tengo pero no tengo justamente por qué en el primer momento en que me empiezas a cortejar empiezo luego luego a ponerte tus pinches etiquetitas lindo tierno cariñoso detallista y en cuanto a todos les di palomita y cubriste toda la lista de mis exigencias de como debe de ser mi pareja ideal entonces digo este no uy sí claro claro porque yo ya dejé de verte como eres dejo de verte como eres empiezo a ver quien no eres empiezo a verte a través de los cristales de mis deseos de mis apegos y de lo que yo quiero que seas porque en ese momento son mis necesidades afectivas mis exigencias entonces cuando te veo a través de mis exigencias entonces ya digo no ya no porque al ratito voy a terminar toda la pinche dependiente y arrastrada entonces cubriste con todas mis expectativas pues como ves que tú no y si no cumples con mis expectativas pues menos y así voy por la vida viendo que pues entonces pasa el tiempo y entonces digo estoy sola no porque porque no haya de dónde sino porque ay espérame tantito cuando ya no tenga exigencias conmigo hasta que yo sea realmente porque yo el hecho de que yo te traiga el mensaje de despierta es porque yo requiero trabajar para mi despertar cada día no porque yo venga a decirte ay yo estoy despierta no 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 la iluminación yo la creo cada día cada día me hago responsable de mí de mis decisiones de mis exigencias de mis pensamientos de mis sentimientos y si de afuera empiezo a contactar que algo me llena de felicidad que algo me da alegría entonces abro bien los ojos estoy alerta y receptiva porque entonces no va a llegar el ladrón y me va a robar mi paz y mi tranquilidad si yo estoy con mi exigencia de que quiero un hombre fiel pues dicen que no todos los hombres son iguales pero yo no tengo la tendencia a generármelos no sé si existan o no los hombres fieles no lo sé yo no me los genero y como yo no me los genero entonces no si no estoy dispuesta ahorita a pasar por algo así simplemente no me subo no me subo y cuando quiero lo hago y lo termino cuando yo quiero y lo único que sí cuando yo cuando tengo una pareja es que yo me dedico a verlo en ese día como un hombre nuevo cuando empiezo a ver que ya le empiezo a exigir algo que ya empiezo a que cumpla con mis expectativas es cuando digo a ver espérate ya no o sea ya no está siendo algo placentero para mí ya estoy otra vez exigiendo yo te dije al principio no son dependencias ni muchas mi dependencia ni siquiera es a una pareja a una sustancia no es dependencia no es dependencia a un padre a una madre esto yo yo lo comprendí y requerí romper con esa exigencia y con esa dependencia cuando mi padre falleció al día que mi padre falleció cuando lo enterramos yo sentí que me encerraron con él así literal al año también este gracias a que mi padre fallece entonces yo a ese hombre le puedo decir al que me le arrastraba al que le rogaba al que le imploraba que no se fuera yo le pude decir adiós a que otra vez ya era de cada año controlarme manipularme y me amenazaba con que ya me voy cuídame porque ya me voy y yo no por favor no te vayas quédate conmigo ya voy a cambiar ahora si voy a cambiar entonces ella llega el año de rigor y me dice pues ya me voy porque creo que eso no funciona ay si a ver ya agarra tus cositas vete ese día yo mismo le fui a comprar bolsas porque decía pues déjame conseguir unas cajas y no 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 a ver voy y compro bolsas yo te ayudo a empacar le empaque sus cosas no pero espérate yo me voy mañana no te vas ahorita es de su madre pero ya es de noche pues mejor así no te vean los vecinos salir órale vámonos y pero a donde me voy esta es tu bronca vámonos yo sé pues si ya perdí al hombre más importante en mi vida si ya falleció en papá este qué ya órale la fregada gracias a que mi padre fallece yo pude soltar esa dependencia pero a raíz a raíz de eso empiezo a ver qué onda conmigo a trabajar conmigo y entonces comprendí que la dependencia más grande para mí para mí es a esa programación a esas ideas de cómo deben de ser las personas a cómo es esta exigencia que va una y otra y otra vez a etiquetar a la gente a cómo debes de ser y si tú no eres como yo quiero si tú si tú no casas con mis expectativas entonces no o si casas con mis expectativas como ya te dije pues menos ¿no? entonces digo ¿para qué me voy a meter en una bronca si ahorita la primera relación con la que yo requiero poner todo mi foco y mi atención es conmigo? a mí me hablaron de una conversión genuina pero también se me dijo que esa conversión genuina no va a llegar como por arte de magia ¿no? o sea yo requiero trabajar conmigo día a día por eso es lo que te digo yo día a día creo mi día creo mi día y comparto conmigo 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 primero esa esa comunicación ese contacto yo lo he encontrado por ese segundo a través de ese segundo paso primero por ese tercer paso que me lleva a un segundo paso que es la oración y la meditación empezar a conocerme empezar a saber quién es Erika qué quiere Erika y cuál es la necesidad de Erika y cómo Erika se va a hacer cargo de ella hoy y cómo va a nutrirse ella misma esa necesidad y si afuera en el medio porque la vida es tan perfecta tan fregona que nos pone personitas para que nosotros tomemos del medio lo que necesitamos y cuando extraño por ejemplo ya no ya no este ya no está mi papá pero hay una canción por ahí que escuché de mi hijo cuando se pone acá a tomar y que que escucha que dice que canta su papá que dice cuando yo me muera y necesites un abrazo pídeselo a tu madre que de tantos que yo le di algo así ¿no? ellos se la saben y la cantan pues con un chingo de sentimiento ¿no? pero dije ay o sea que chingón ¿no? que chingón o sea cómo también a través de afuera de los mensajes de la comunicación de las relaciones de las personas si estás viendo observando contactando como lo que tú pediste en la mañana lo que por esa pinche oración o lo que se te reveló en esa meditación como si estás alerto contactando con el aquí y en el ahora llegan ¿no? las respuestas entonces una vez que estaba triste pero mal 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 así extrañando a mi papá que voy y que y que llego allá gracias a Dios y ojalá me dure mucho tiempo mi madre y que voy y ahí me pongo a llorar como una niña y ya abrázame y me dice pero ¿y qué? y yo así como que ¿y cómo le digo? para mí compañeros como esa parte afectiva de niña no la tuve yo no sabía pedirla y grande ya bueno grande de edad porque sigo chiquita de estatura pero ya ya grande de edad este como que los papeles se voltean y empiezo a hacerla yo de mamá de mi mamá y hacerme cargo de mi mamá y aventarme cargos que no me corresponden y entonces ahora yo era la mamá entonces no aprendí no aprendí a decirle a mi mamá abrázame ¿no? abrázame o acaríciame aunque sea como pinche perro ¿no? así el cabello o algo o sea no porque yo sentía eso o sea yo sentía que cuando alguien acariciaba así era porque así yo acaricio a mis perros a mis gatos ¿no? o sea ¿cómo me voy a acariciar así? pero no o sea yo me doy cuenta que sigo siendo dependiente bueno que seguía siendo dependiente y codependiente porque no sabía pedir el afecto que era mi necesidad primaria el afecto que yo no tengo de niña al ser abandonada por madre y padre ese afecto lo estaba buscando en las personas pero además estaba exigiéndoselas a las personas y además sin ser acertiva y decirle oye cabrón abrázame necesito que me abraces que me acaricies que me beses que me ames ¿no? y cuando y cuando yo preguntaba ¿me amas? o sea hoy comprendo que cuando preguntaba ¿me amas? era porque yo ya sabía que dentro de mí mi ser me estaba diciendo ya no te aman güey por eso te ves en esa necesidad de estar preguntando ¿me amas? ¿tú me amas al degundo? ¿tú me amas? ¿todavía me amas? o decirle te amo ¿no? como y siempre así ¿no? esperando él yo también yo te amo más ¿no? y cuando una vez le dije te amo y me dice ya no ya no me ames tanto ay pues no me ames tanto yo una vez cuando tuve un novio así ya desde ahí aprendí a no enamorarme y ahora los dejo que se enamoren de mí y cuando se enamoran de mí me dicen te amo entonces dije ay aquí la voy a soltar y ahora viene la mía ya no me ames tanto pero cuando empiezo a contactar conmigo compañero comprendo como él no me ama porque no tenía amor y yo no me amo ni lo amo o sea no me ama pero no lo amo cuando empiezo a darme cuenta que la única manera en la que yo empiece a amar o a que me amen o a generar a alguien que de verdad me ame es a través de amarme yo a través de contactar conmigo de relacionarme conmigo y era lo que no quería a mí me dicen y estoy en ese proceso y no diga no creas que ya la libré no o sea es un trabajo conmigo todos los días yo te puedo decir que todos los días yo la libro solo por este momento yo no me la puedo llevar como los alcohólicos o drogadictos que dicen solo por hoy no 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 yo solo por este momento el solo por hoy digo no mames son un chingo de horas muchas no yo yo me voy pian pianito me ha funcionado y digo solo por este momento hoy yo voy a estar conmigo no contactando cuando empiezo a sentirme bajona de pilas triste o así o ya estar que sintiendo la soledad la necesidad de una pareja contacto conmigo y me doy cuenta que estoy en el pasado o en el futuro pero no estoy aquí y cuando hago contacto aquí aquí yo no necesito nada aquí empiezo a contactar conmigo aquí empiezo a relacionarme conmigo puedo identificar mis necesidades como son mis necesidades primarias las reales esas las puedo satisfacer yo y eso depende de mí entonces ya dejé de exigirle a la gente como debe de ser y comportarse conmigo y cuando no lo logro cuando me estoy viendo en exigencia reclamando peleando discutiendo contacto conmigo y me observo como siento ese pinche coraje cuando los huevos no son a mi gusto como contactar conmigo digo a ver ya estás exigiendo algo a ver pinche mamona ya empezaste que onda contigo y me lo permito o sea no paro mi proceso no paro mi proceso o sea ya también aprendí a darme cuenta de que cuando me equivoco me equivoco de que cuando algo no está saliéndome bien es porque así debió haber salido y para mí fue perfecto he aprendido a decirle a la vida sí así como es a no exigir a no querer que sean como yo quiero a no querer estar que como tu programación y ver la realidad y lo que es para ti la verdad sea para mí la realidad estoy llevando mi despertar día a día me la estoy llevando por momentos en este momento en este momento voy a estar despierta a cada rato jalándome ¿no? del pasado o jalándome del futuro del futuro ¿no? Erika estás en mi mente siempre siempre Erika estás y en voz alta me contesto estoy aquí estoy ahora luego por ahí mi asistente me dice ¿me habla Diamante? no, 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 no acá yo solita yo es mi rollo ¿no? o sea es como relacionar relacionarme conmigo lo primordial lo ideal lo que a mí me ha funcionado ahorita es relacionarme conmigo no depender de las personas o que sean como yo quiero pero pero saber que ellos tienen sus necesidades y yo las mías y que en algún momento puedo compartir contigo convivir interactuar y que después va a venir una retirada pero no es de por vida o sea no es ya voy a ser así toda la vida porque entonces he notado que cuando aprendes una técnica una teoría y te la empiezas a aplicar si la haces así como que ya debe de ser así se convierte en una pinche rutina bien cabronas y te vuelves a dormir porque cuando lo empiezas a ser mecánico cuando ya viene en el hábito por muy nuevo que sea y por muy bueno que sea cuando lo dejas de hacer consciente te vuelves a perder de ti te vuelves a alejar de la realidad es como a mí me recuerda mucho cuando aprendí a manejar cuando aprendo a manejar noto como cuando estoy aprendiendo tengo que estar con mis cinco sentidos ahí contactando con todo haciéndolo despacito la A la B la C ya que me puse el cinturón ya que acomodé los espejos ahora si arranco y así con la fija bien digo con la vista bien fija con la fija bien mente y este y estoy y solamente así en lo nuevo puedo estar alerta y receptiva cuando es algo nuevo estoy alerta y receptiva y antes mi pinche exigencia era de que ya cuando voy a aprender ya cuando voy a salir de esto y del otro y ya cuando voy a ser feliz completamente sin tener que andar en la búsqueda de nada ni haciendo nada ya cuando va a venir ese despertar cuando se me va a iluminar el cuarto como a BW cuando ya voy a a ser como Buda como Jesucristo como Krishna ¿cuándo ya? ¿qué onda? ¿cuándo? ¿cuándo? o sea exigencia de que ya sean así las cosas no he contactado con esos despertares he contactado con esas cosas simplemente estando en el aquí y en el ahora y para mí es tan bonito comprender algo que escuchaba cuando cuando decía mi papá y sus juntas decía Jesucristo llega a tu puerta y llama si tú le abres entonces él entra y él aderezará la mesa delante de tus angustiadores ante tu presencia y yo y yo decía pues sí pero está como que muy cabrón que que Jesucristo llegue a tocar ¿no? y pues que le abras y no yo creo que más bien como que pues tú tocas ¿no? y si te abre pero pues como eres bien pecadora y pues no creo ¿no? entonces como que yo lo veía muy lejano ¿no? porque yo yo imaginaba todo que era así tan literal o lineal cuando comprendo esas palabras era de que yo la entendía así no quiere decir que así sea yo cuando lo comprendí y eso fue a través de un sueño y ya cuando me despierto bien feliz y dije ya sé a qué se refería hija de qué chingón que a toda madre cuando es cuando tocas y tú le abres es cuando empiezas a traerte aquí al presente al presente estás ante tu presencia estás en el presente entonces por eso contactando contigo él adereza la mesa delante de tus angustiadores o sea ahí está el mensaje mientras estés aquí en el presente aquí en la realidad de Dios no pasa nada aquí no están tus angustiadores aquí no tienes miedo contactando contigo no hay tristeza contactando contigo vas a conocerte porque vas a sentir que es lo que lo que tienes dentro si es soledad si es miedo acéptalo recibelo eso eres tú como estás en el presente va a entrar señor tu poder superior tu ser espiritual tu divinidad llámale como tú quieras aquí tenemos esa libertad un poder superior como cada quien lo consiga obviamente es el momento en el que tu ser actúa en ese momento que empiezas a contactar con esa emoción con ese sentimiento hace su proceso en tu cuerpo en tu ser en tu organismo se intensifica si sientes miedo si o se se hace más grande si también pero llega el momento en que como lo dejaste ser te permitiste ser te permitiste contactar con eso fluye la energía cuando gira es cuando pasa ya baja el miedo o desaparece y regresa la energía que viene siendo o es amor felicidad porque es tu esencia no hay otra cosa entonces sale tu amor tu amor el amor entonces fue cuando comprendí por eso es que no me aman nadie puede amarme no hay manera nadie puede amarme pero yo tampoco puedo amar a nadie porque el amor y el amor no es de que te voy a dar amor o tú me vas a dar amor porque el amor no se puede dar porque el amor no es una cosa es a través de yo recibirme empezar a relacionarme conmigo aquí en el presente donde es donde esa emoción va a fluir a mí como me partía la madre la pinche celotipia yo era una pinche vieja celosa neurótica y además así como era dependiente y no quería que él anduviera con nadie así lo celaba y como y o sea yo quería además de que mis huevos al gusto lo celaba lo controlaba lo manipulaba y si no lo podía controlar y manipular lo hacía sentir culpable y una vez haciéndolo sentir culpable ya chingaba porque ya podía hacer él todo lo que yo quería ya conseguía lo que yo quería porque él sintiéndose culpable me ya me cedía todo su poder entonces lo hacía sentir culpable y y créeme que cuando yo estaba celando también era un dolor o sea un sufrimiento un sufrimiento porque no llegas a la hora que yo quiero que llegues aparte no quiero que te vayas aparte quiero que me ames que no me pongas el cuerno que me seas bien que hagas lo que yo quiero y que no te pongas al pedo y que seas dulcemente razonable y que por la calle vayas así y que y que además no voltees a ver a nadie o te meto tu pinche pellizcote o una patada una o le hacía un desmadre en la calle y si se iba iba a correr atrás de él y luego cuando yo le quería hacer un berrinche y me quería ir él no iba corriendo atrás de mí híjole también también tú viviste eso no si dije un día se la voy a aplicar y me voy a largar a ver qué hace sin mí el perro no pues feliz a toda madre y andaba allá con sus amigos feliz no pues así cuando empiezo a contactar con esos celos cuando empiezo a contactar me encanta trabajar con los celos porque los míos los míos no eran unos celos los míos eran celotipia o sea lo que le pide más allá y cuando contactaba con los celos que yo pensaba que era un sentimiento que crees que no es un pensamiento un pensamiento además un pensamiento de mi pinche inseguridad de decir esa pinche vieja y cualquiera puede ser y estar mejor que yo entonces me llegaba ese pensamiento y decía ¡ay chinga! yo pensé esto, esto y esto y esto pero lo que estaba sintiendo era realmente un chingo de emputamiento y yo decía voy a sentir los celos ¡ay! no se pueden sentir los celos no se sienten los celos no se sienten es un pensamiento lo que sentía era la ira la ira de que este cabrón se me estaba saliendo de mi control ¿no? claro si aquí nomás mi chicharrón estruena aquí solamente puede voltear a verme a mí entonces cuando ya empiezo a ver cómo es la ira después esa ira empieza a fluir y era un chingo de tristeza un chingo de tristeza reprimida no expresada y entonces pues ya ya pasó la ira bueno ahora es tristeza bueno ahora soy tristeza y a dejar que la tristeza ahora esté ahí y a sentirla y a llorar y a derrear y todo y empieza a girar y empiezo a bajar la guardia en la tristeza empieza a bajar la guardia y cuando ya pasa la tristeza que dije ya ya está pasando la tristeza ya me voy a sentir a toda madre empiezo a contactar con el pinche miedo no era no eran celos no era ira bueno sí pero era pelar la pinche cebolla y después era la la tristeza y llegar al miedo y luego el miedo que encuentro en el miedo la soledad ahí estaba esperándome miedo a la soledad y cuando empiezo a contactar con esa soledad y pues sentir el miedo no porque pues si se llega el miedo a la soledad y temblar ahí en esa parte siempre decía ya 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 le hice mucho a la mamada ya me voy a parar ya ya como que ya esto lo trabajo otro día y siempre paraba el proceso paraba el proceso y la pinche celotipia siempre regresaba y siempre regresaba y siempre regresaba hasta esa vez que dije ya estuvo me voy a abandonar a los brazos de la soledad y me vi solita 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 el miedo creció desaparece la soledad sí desaparece la soledad pero crece el miedo crece el miedo tan grande el miedo que llega llega a empezar a ser ya para mí un profundo dolor un dolor y entonces cuando yo empiezo a contactar con el dolor dije pues ya estoy aquí pues ya ya para qué le hago a la payasada empiezo a contactar con ese dolor ese dolor entonces empiezo a ver a Erika a Eriquita una una niñita era una niñita era una niñita llena de miedo era una niñita la que me traía bien pendeja haciendo un desmadre en la sociedad cuando esa niñita tenía un chingo de miedo porque y ahí y ahí la veo ¿no? fue una una noche de lluvia donde mi mamá no había llegado de trabajar ya tenía tres no sé de que trabajaba porque pasaban las pinches noches y no llegaban ya después a la semana llegaba con una torta para cada hija no nos daba de comer en no sé cuántos días pero llegaba con una torta así una para cada una hasta eso era este dadivosa ¿no? no daba pero cuando daba daba en grande ¿no? pero esa vez no llegaba y estaba lloviendo se metían las ratas se inundaba llovió fuerte cayó granizo y el techo era de láminas y yo ahí extrañaba no solo a mi mamá sino a mi papá entonces en ese momento yo recuerdo que lo que necesitaba era justamente ese abrazo de mi papá porque cuando mi mamá se portaba mal conmigo yo la acusaba con mi papá y mi papá me hacía justicia le daba sus chingas este la castigaba y no le daba taco no le daba lo suyo así o sea mi mamá mi mamá tenía sus castigos por tratarme mal y entonces como no estaba ni mi mamá ni mi papá y mis hermanas empiezan a llorar a mi lo único que se me ocurre es a ver hasta para allá hasta para acá ya había puesto cubetas ahí en la cama el hule porque teníamos el hule para que no se mojara la cama y ahí cayeran las gotas las cubetas y las abrazo a las dos pero entonces cuando yo me veo yo no veo quién me abraza o sea a mi no me abrazan entonces contacto que lo que estaba requiriendo en ese momento era el afecto de mi papá y cuando yo en ese momento como ya no está mi papá empiezo yo solita a abrazarme a cerrar mis ojos y lo traigo aquí y empiezo a jalar su energía y a visualizarlo con su ropa que lo recuerdo o la más común siempre traía un pinche suetercito azulito sus zapatitos negritos su pantalón de mezclilla y así así lo empiezo a visualizar imagino cómo me abrazan abrazo una almohada y me recuesto sentí como si fuera su pecho y lloro y lloro y lloro y lloro y lloro y así hasta que me cansé hasta que sí te puedo decir que me aventé creo que tres horas conmigo en este trabajo tres horas conmigo pero compañero así de esa manera yo trabajo mis dependencias y mis codependencias a la gente que llega conmigo a consulta obviamente pues les va más chingón porque a estos pues les hago hipnosis y les meto pues hay dos que tres técnicas se la llevan más papas y pues se cae conmigo pero digo así como es como que ir con el contacto o sea es contactar con lo que esté ahí y si ya como es ya muy cargado por ejemplo en este caso de la celotipia porque es lo que puede empeorar la dependencia y la codependencia hay una celotipia hay alguien fuerte entonces es es trabajar con todas las emociones que van llegando y cuando va girando la energía fue cuando por fin puedo respirar y contactar el amor que hay en Erika en Erika para Erika yo no te puedo dar amor porque amor no es una cosa pero cuando estoy en mi amor yo puedo hacer cosas que el amor me avienta a los demás me da a los demás o sea las hago con amor hay amor en lo que hago en mi trabajo por ejemplo amo mi trabajo me encanta dar terapia es más ya tengo mi futuro realizado ahí ya nada más póngame mi silla de ruedas ahí viejita voy a dar terapia es más hasta gratis yo le dije allá en el asilo donde ya quiero apartar mi lugar para cuando tenga 97 años ya le dije ya cuando tenga 97 años que ya esté aquí viejita yo quiero que me aparte mi lugar yo le doy terapia a mis compañeritas viejitas y no me cobran si si tú vente madrina aquí vas a estar y cámaras o sea ya tengo mi vida solucionada ya no más es trabajar conmigo y es más yo te puedo decir así ya no es un trabajo conmigo ya no ya no porque ya no es trabajo ya no es un trabajo es tiempo de calidad conmigo es de crear esa relación conmigo es integrarme conmigo es decirle sí a Erika así como es eso me ha llevado a que no fumo no tomo no me drogo no como carne no me prostituyo no maltrato a mi cuerpo ni a mi organismo me cuido hago ejercicio hago meditación hago respiraciones me entreno camino escucho audios yo no escucho música mundana o sea mundana o sea de las tigres del norte las puertas cerradas no a mí me vas a escuchar me vas a ver escuchando alabanzas este música medicina como de Darwin grajales ese tipo de de cosas música para el alma leo ya dejé de leer este pues cosas así como pues que no que no me sirven que no me ayudan a mí es es como leer algo que a mí me nutra darle información a mi mente de calidad no no algo que me que me estrese yo no veo películas de terror como me encantaban pero me estresaba cuando yo me di cuenta que enojarme estresarme preocuparme crean en mí un este un cuerpo ácido tengo la tendencia a las enfermedades yo no me he puesto la vacuna del COVID ni me la voy a poner trabajo conmigo todo el día bueno hasta que me obliguen porque si quiero ir a a viajar ya es ya es como que tuine no o sea ya bueno pero la verdad es que es que es que no o sea para mí es más fregón inclusive abrazar un árbol que irme de fiesta este 15 de septiembre hoy es el cumpleaños de mi flaco el que del chavo que te hablé hoy es su cumpleaños y le dije mi hijo vete a festejar tu cumpleaños que yo lo voy a ir a festejar con otras personas cada quien festeje tu cumpleaños como quiera si claro entonces y estoy aquí y entonces fui este 15 de septiembre allá con su familia con las ganas de verlo pero pues como soy así como que los hago independientes se fue con su novia no llegó pero en la convivencia pues empiezan que ándale que tómate que no sé qué que un traguito y todo a través de tanta insistencia luego aceptaba pero porque decía bueno ya pero esta vez por quedar bien con la gente siempre me dejaba al último ya no ya no si yo sé que alcoholizarme drogarme comer carne o bueno es un decir porque o sea no como carne nunca no si de vez en cuando digo me doy como que un permiso no porque pues tampoco es manda no entonces como como lo que lo que se me da mi gana y contacto conmigo y ya no creo mi cuerpo ácido entonces ya que me están obligando ahí que lo empiezo a pensar y lo único como son muy religiosos lo único que se me ocurre decirle estoy jurada y entonces no está jurada y ya no pues ahí si no 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 con un no con los juramentos ahí si no se meten y dicen ay bendito sea el señor que bueno y ya no pero no porque yo sea santurrona porque ya seas muy 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 santa o eso no 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 sino porque justamente al llegar a esta parte contactar conmigo me he dado cuenta que a través de las vicisitudes de la vida la vida me ha mostrado como me he maltratado a través del abandono de mi padre como me he maltratado a través del abandono de mi madre a través del alcoholismo de los dos me maltrato al arrastrarme al humillarme al exigirle a la gente que me dé algo que yo no soy capaz de darme cuando yo vuelva a exigirle a la gente a que me dé algo va a ser porque yo ya me lo doy y es más te puedo asegurar que ahorita para mí es primordial el amarme a mí misma y una persona que llegue a mi vida va a ser porque me ama y se ama más de lo que me ama a mí o sea que se ame más de lo que me ama a mí y que me ame a mí mínimo como yo me ama si me ama más de lo que yo me amo que lo dudo bueno pero siempre es buscar primero mi amor conmigo mi contacto conmigo era para mí muy muy difícil yo como psicóloga te lo puedo decir para mí muy difícil estar tomando terapia psicológica y querer que mi vida se solucionara por estar tomando terapia psicológica era para mí como la terapia psicológica después me llevó otra vez a a la misma cagadera me metía a los grupos y estar creyendo que en los grupos eso iba a ser todo para mí para que entonces yo ya no cayera y no me funcionó entonces me metí a lo del a lo del al ejercicio a lo de mi cuerpo y todo y no me funcionó entonces a mí lo que me ha funcionado es trabajar mi tripartita soy un ser tridimensional trabajar con este con el físico psicológico emocional y espiritual esos tres campos y a la par a la par no puedo darle el alimento más al físico o a lo psicológico emocional o a lo espiritual porque me desequilibro o sea para mí este primordial y eso es algo muy importante es lo primordial trabajar en mis tres campos a la par porque yo requiero este equilibrio espiritualmente yo pues bueno leo la palabra escucho música medicina hago oración hago meditación que es donde en la meditación yo he encontrado las respuestas que se me dan a través de mi oración de lo que yo pedí en mi oración en mi oración yo agradezco y pido en mi meditación yo recibo las respuestas y entonces yo sé cuando aún no es tiempo esto se me está diciendo que esto sí que esto no y que esto me espere y con esto no porque me parto el queso en lo psicológico emocional es como nutrirme prácticamente yo con con información que a mí me sane yo no veo noticias ya me acabo de enterar que este que creo que 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 se llevó se inundó Catepec y creo que se llevó a la gente y no sé que tantas cosas pues ahora sí que pero por los chismes de mi mamá digo por la información entonces este y así o sea me voy enterando como porque sí pero porque me platican pero ya pasó o sea ya pasó o sea sí se anda atrasada pero no me apesta inclusive me dicen bueno pero qué tal si un día este cuando tenía carro no y cuando porque ahorita pues no tengo pero cuando tenía carro me dicen y qué tal si un día no sabes que no puede circular pues ya me estaré prefiero pagar este una infracción a pagar con mi cuerpo con mi organismo una información tan amarillista del COVID igual o sea infestado todos los medios de comunicación todo con el COVID o sea no sé que existe me cuido sana distancia y eso por respeto a la gente que sí tiene está muy así pero la verdad es que no y en mi físico por ejemplo igual así tomo mi agua de limón tibia en las mañanas hago respiraciones meditación o sea hago ejercicio camino camino escuchando audios tú sabes lo que es caminar escuchando audios cuando el sol va saliendo escuchando audios pues que te empoderen por ejemplo escucho a este a dispensa a Osho Anthony de Melo o sea pues información que cura que cura a mi papá búsquenlo en YouTube Miguel Ángel Verdeja se llama está en el canal acá de Didi a mi padrinito el lápiz aquí en el canal del padrino Mario Tunaldes suscríbanse denle like ahí también suben unos videos muy buenos o sea escuchar a los compañeros también pueden pueden estas cosas también son muy bonitas o sea estarlo viendo yo antes decía cómo cómo ir aquí me voy a balconar la padrina ay cómo voy a estar yendo a escuchar una punta o ir a escuchar una punta o sea ni que fuera que no se estarle diciendo mis problemas y la verdad compañero este una una personita que me habló de Estados Unidos y me dijo que había visto los videos del padrino y me dijo soy psicóloga soy psicóloga y cuando te escuché hablar a ti como un ser humano y como la la psicología para ti pues también nada más para ti verdad o sea que más que para ayudarte este pues era como una parte un complemento y no lo era y todo dice pues a mí me ayudó me salvó la vida pues échame la mano ahorita ya la estoy atendiendo por ahora sí que por por videollamada y todo eso la verdad es que pues para mí es grato venir a compartir algo contigo es cómo lo estoy viviendo yo cómo lo estoy haciendo yo te hablo no con mis títulos no con mis este mis etiquetas no con yo vengo ahora sí que con el corazón en la mano a hablarte de mi dolor de mi suprimento cómo la he vivido yo cómo el dolor en el dolor el sufrimiento y todo eso yo decía este con mis psicólogos con mis compañeros muchos decían pues es que lo que no les funciona a los grupos es que siempre están revolcando en su misma chef y yo creo que sí pero es una manera de liberarte pero también te escuchas cómo ha ido tu proceso te escuchas a ti también es una manera de contactar contigo de relacionarte y también yo he escuchado a los compañeros que antes no me gustaba el escucharlos y verlos cómo van en su proceso para mí también es nutriente para mí yo te vengo a hablar como ser humano como una mujer y sí te puedo decir que que antes de que en algún tiempo yo estuve como que viendo todo este dolor y sufrimiento como una victimez y que tenía ganancias secundarias y que a lo mejor vivía de ser una víctima de que ay yo ellos como sufro y esto no no hoy no yo te puedo decir que gracias a todo ese dolor gracias a todo ese sufrimiento yo tengo los recursos internos que tengo gracias a lo que yo viví a lo que yo pasé yo he creado esta mujer esta mujer es mi creación y es la creación más más chingona que yo puedo tener conmigo ocupándome de mí de mis emociones de mis pensamientos de mis sentimientos haciéndome cargo inclusive yo me hago cargo de que yo genere el COVID con mis pensamientos y bajas vibraciones me decía mi maestro lo generamos todos lo generamos todos desde que todos ya se se amplió la delincuencia se amplió el alcoholismo la drogadicción la prostitución y no sé qué tanto pero también tienen su rollo entonces la autodestrucción se amplió entonces a través de la autodestrucción que hace la tierra o el universo pues también ahí va el COVID entonces digo yo me hago cargo de todo lo que yo me genero en mi contexto a mi alrededor yo sé como todo lo que lo que hay a mi alrededor yo lo he creado y desde que lo hago así es como hacerme cargo y no me quejo no me quejo porque si si a mí alguien me agredió algo vio o yo me lo generé para algo me observo qué siento qué emoción llega en mí la trabajo fluyo con ello y es que me viene a mostrar ¿no? qué me está mostrando algo que me ayuda mucho es decir todos ustedes son iluminados menos yo si ahorita nuestras almas nuestras personas nuestra presencia está aquí en esta sala y todos estamos reunidos es por algo y para algo y desde esta parte yo te quiero agradecer que tú estés ahora en mi vida en mi aquí en mi ahora en mi presente porque sé que algo yo requiero aprender de ti porque tú me vas a mostrar algo chingón para mi vida y lo que tú me puedas mostrar para mí es un nutriente porque tú hoy eres mi maestro por esto me ha ayudado mucho a que yo pueda aceptar a las personas tal cual son hacerle ahora sí que honor al cuadrito de vivir y dejar vivir me ha ayudado mucho en mis dependencias codependencias y todo eso y la verdad es que yo solo por este momento ¿verdad? por este momento camino ligera de equipaje y espero que en algún momento pues te haya servido mi testimonio compañero felices 24 horas espero no haberte intolerado gracias chau chau